Música 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 Ouditthadangué oļi vilakáh Uttiranaitsch at thrawapiyan karsaraanam Therittta oļi iln'thiru vilakáh Therivam unnon ¡Saiyam! ¡Saiyam! ¡Saranam! ¡Puditthadangé, oľi vilakága, uderira narčat! ¡Samijam! ¡Saranam! ¡Tesaritthadangé, oľi vilakága, desivam, unnam! ¡Saiyam! ¡Saranam! ¡Kuvitthakarangal, kérektkiravarangal, kodukkume, arulamsam! ¡Suscríbete al canal! 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 Engengu'n ayyeppa gosham kétrekkin'ra māmalai Villenrathenralu'n viesu'n un'tiru sanni dheeru Eppodum' un mugham'pártkin'ra ásai ayyeppa Ennállu'n vandu anayippadu undan kayyeppa Eppodum' un mugham'pártkin'ra ásai ayyeppa Ennállu'n vandu anayippadu undan kayyeppa Engengu'n ayyeppa gosham kétrekkin'ra māmalai Villenrathenralu'n viesu'n un'tiru sanni dheeru Eppodum' un ney niy ney ¡Suscríbete! 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 Ayyepné, varam unro tharuváyó Ayyepné, kártik hay adhi khalen níra ađ Kadavu'l un tírnu náma pérpádi Ayyepné, varam unro tharuváyó 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!